Este gato solo bailo al derecho y al revés Y lo haré repiqueteado pa' que así lo vea usted Como baila con su china Este negro cordobés venichina bailando una vuelta pa' allá No vires para atrás que perdés el compás Yo te voy a demostrar como hacer zapatear con mi facilidad Mira que calidad que me pone la tapita cuando baila este varón Aquí vengo otra vez zapateando mejor Esta vez te lo haré repiqueteado y todo Taquito pa' atrás, otro taco pa' allá Ta-ta-ta-ta-ta-ta sin perder el compás Yo le paso la escobita, hágame la caridad Te has borrachado china linda, quien te ha visto y quien te ve Revoliendo la pollera no bailas nada tan bien Y le demos la segunda a este gato cordobés Venichina bailando una vuelta pa' allá No vires para atrás que perdés el compás Yo te voy a demostrar como hacer zapatear con mi facilidad Mira que calidad que le pone la tapita cuando baila este varón Aquí vengo otra vez zapateando mejor Esta vez te lo haré repiqueteadito Taquito pa' atrás, otro taco pa' allá Ta-ta-ta-ta-ta-ta sin perder el compás Yo le paso la escobita, hágame la caridad Subtitulado por Jnkoil Gracias.